hola mi gente como están todos vamos a jugar aquí pokemon go quien es este pokemon es un smurf? un smurf? oh no no es un smurf esta frio, no voy a caminar aquí a ver que hay, no hay nada aquí y este pato? no tengo pokebolas, no hay pokebolas